Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125, con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días, o sea, hasta el 31 de octubre, son los 30 días, ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanobis y ya los que queden dentro, pues son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.